Ping Pong Bebé King ¡Hola, mundo! Co-co-to-to-mo-mo Gatos-co-to-mo, gatos-co-to-mo ¡Vamos! ¿A dónde quieren ir? ¿A quién quieren conocer? ¿En qué idiomas hablarán? ¡Qué curiosidad! ¡Conozcamos amigos de todo el mundo! ¿Qué es lo que quieren comer? ¿Qué es lo que quieren vestir? ¿Dónde es que viven? ¡Qué curiosidad! ¡Qué ilusión! ¡Aquí sí! ¡Sí! Co-co-to-to-mo-mo Gatos-co-to-mo, gatos-co-to-mo Co-co-to-to-mo-mo Gatos-co-to-mo, gatos-co-to-mo ¡Có-to-mo! ¡Gatos! Canten con los Cótomo Bailen con los Cótomo Todos de la mano ¡Listos vamos de aventura! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!